Bueno y ya estamos con Carlos Ferraro, precandidato a ocupar una banca en el Consejo Municipal, no habíamos podido charlar con él todavía aquí en el cable. ¿Qué tal Ferraro? ¿Cómo le va? Gusto de tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes. Voy a echarle el aire encendido en la radio y también lo invitamos acá para que ustedes lo conozcan. Por la democracia cristiana. Por la democracia cristiana. Bueno, fue así, digamos, esta presentación como para poner un nuevo tono acá en el Consejo, es decir, ver la posibilidad de que podamos trabajar en equipo, que más allá, así digamos, de las diatribas, se autovalore a todas las fuerzas políticas, porque en definitiva todas, fundamentalmente nosotros como cristianos pensamos y partimos de la buena fe que todos están pensando en, digamos, en el servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Con distintas ópticas. El Poder Ejecutivo Municipal tiene, ha logrado concertar todas las herramientas para poder hacer todo el movimiento que necesitó hacer y que ha sido bueno, pero que naturalmente a lo mejor ayudando a otras fuerzas políticas y habiendo un equilibrio y no habiendo diatribas y no habiendo, así digamos, enfrentamientos, se puede hacer mucho más. Sobre todo que estamos ante una situación de cambio. De acá al 2015 va a ser otro el panorama. Y entonces, realmente, ¿cómo no empezar a edificarlo desde la ciudad? Es decir, por eso es que yo me pareció en este momento importante estar en el Consejo. Porque desde los Consejos Municipales se empiezan a hacer los nuevos cimientos. Entonces, inclusive, desde el BAMO, la gente que me acompaña, que es gente de trabajo, ¿no es cierto? Pero gente muy dispuesta a, digamos, a participar de todas las cuestiones de la ciudad. Yo digo que la verdadera campaña mía va a comenzar a partir de si soy elegido, ¿no es cierto? Todo lo que estoy haciendo en este momento y que estoy hablando con mucha gente es tratar de recepcionar todo lo que se presenta para tener una verdadera dimensión de todo el panorama en los distintos barrios. ¿Qué le cuenta a la gente, Carlos? ¿Qué es lo que usted recoge de la gente? Bueno, sí, más allá de los reclamos, así, digamos, puntuales que generalmente existen, me dicen, ¿hay necesidad de tanta propaganda? Por ejemplo, sí, realmente lo que es obra se ve, ¿no es cierto? No hay necesidad de resaltarlo tanto. Es decir, ¿y ese tipo de fondo? ¿De quién es el esfuerzo? ¿No es cierto? Es decir, son todas preguntas como para reflexionarlas, ¿no es cierto? Entonces, realmente hoy somos vecinos, prácticamente nos conocemos, y entonces tenemos que tratarnos como tales en donde todos pueden aportar. Esos carteles en donde a lo mejor se dice, tal no gestiona, ¿no es cierto? Miren, hay un dicho que dice que el que se enoja pierde, ¿no es cierto? Y siempre se pierde, y el que descalifica se descalifica a sí mismo. Entonces, por eso, lo nuestro, si yo llego al consejo, yo voy a tratar de que se trabaje en equipo, que nos apreciemos mutuamente, las distintas fuerzas políticas, que no hay amigo-enemigo, ¿no es cierto? Porque en definitiva todos estamos pensando por lo mismo. Y en definitiva, finalmente, a mí lo que me llama es ponerme primero del lado del frente, después, recién tratar de valorizar lo mío. Porque cuanto más aprovecho de quien tengo al frente, más se puede construir. Gracias, Carlos Ferraro. Vamos a tener seguramente alguna otra oportunidad para charlar. Gracias. 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 Gracias.